Música Gracias por estar con nosotros en el Tribunal de la Tarde y de manera especial en este segmento de Sumario que conduce el periodista Julio Martínez Pozo quien por razones de otra índole no se encuentra en el día de hoy con nosotros y por tanto yo estoy aquí Señores, ex precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana han pasado en el día de hoy ya de manera pública y abierta a respaldar la precandidatura de Gonzalo Castillo Me refiero al ingeniero Juan Temístocles Montaz, a Radamés Segura y a Andrés Navarro en el caso de Temo ya se sabía de antemano por el hecho de que siempre se mantuvo dispuesto a respetar el acuerdo un acuerdo que consistía en que los precandidatos que salieran o el precandidato que saliera arriba en las encuestas iba a ser apoyado por todos y resulta que él no salió favorecido como tampoco salió favorecido Andrés como tampoco salió favorecido Radamés Segura y apoyaron al candidato mayoritario que en este caso fue Gonzalo Castillo en el caso de Reinaldo se ha mostrado ya más reticente publicó un tuit en la tarde de hoy donde decía que sus seguidores se iban a respaldar a Gonzalo Castillo pero su esposa iba a respaldar al expresidente Leónel Fernández ahí lo estamos viendo en pantalla donde él dice que habiendo renunciado a su precandidatura optó por una posición neutral y dejó en libertad a su equipo plantea que algunos se respaldaran a Gonzalo y otros a su Leónel Fernández en este caso habría que esperar ahora cuál sería la posición de Carlos Amarante Barret quien también había renunciado a su precandidatura y había manifestado que no existían unas condiciones justas para continuar compitiendo pero lo cierto es que ya la decisión de la mayoría del partido de la liberación dominicana ha sido tomada y se ha expresado no solo en la reunión del pasado domingo en la comisión que designara el presidente Medina para todo lo relativo a las precandidaturas sino también a raíz de ese apoyo que se manifestó de la mayoría de los alcaldes y que encabezó esa reunión el licenciado Francisco Javier García quien dijo algo que nosotros hemos venido sosteniendo en otras intervenciones y que la gente le debe prestar atención olvídense de lo que de los rumores o las bolas que corren analice siempre los discursos de los candidatos puede hacer un análisis de contenido sobre todo de los mensajes que envían por un lado usted ve que el discurso del expresidente Leónel Fernández se centra más en un lenguaje de guerra habla de bombardeos habla de que pelearán en las calles en todos los lados por otro lado el discurso de Gonzalo es un discurso de paz dice que no peleará con nadie pero asimismo aplique ese análisis a los mensajes que envía Luis Sabinader y que envía Hipólito Mejía en el caso de Luis Sabinader o en el PRM las tensión son menores porque realmente la polarización se está dando dentro del partido de la liberación dominicana pero si se fijan el propio discurso de Luis Sabinader también es un discurso que no genera conflicto que no busca atizar diferencias sino más bien que lo que busca es reestructurar la unidad de su partido de cara o posterior a los comicios del 6 de octubre en el caso del PLD se ve una situación un poco muy agresiva de parte del expresidente Fernández y se ve una postura más propositiva y de paz de parte de Gonzalo Castillo y desde mi punto de vista el mayor indicador de por donde andan las cosas son los discursos de los candidatos porque bueno porque el que está arriba en las encuestas generalmente no busca conflictos sino lo que lo que procura es un discurso positivo enfocado en propuestas que puedan elevar directamente las condiciones de vida de la gente porque para usted ganarse el corazón de la gente tiene que hablarle a la gente no tiene que hablarle solamente a sus compañeros de partido o a los adversarios con los cuales se está terciando para una candidatura pero bueno vamos a esperar el devenir de los días que ya el panorama estará mucho más definido he dicho y repito que a partir del pasado domingo la situación política es totalmente diferente y eso se continuará expresando a través de los días gracias por haber estado compartiendo con nosotros y continúe con el contenido de El Tribunal de la Tarde 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 Gracias.